Este fue el video cuando el apóstol dio el número de whatsapp muy rápido y le solicitaron que lo volviera a dar un poco más despacio, más lento Apóstol, muy rapidito, de lo despacio, el número 88, 74, para que lo graben varones y mujeres, buenos y malos, graben ese número Si no lo lavaron, es porque no lo quieren, de lo más despacito, malteando con eso Como podemos observar, el apóstol Santiago Zúñiga no se había dado cuenta que el DJ Giovanni le estaba haciendo un tipo clase de broma Apóstol, muy rapidito, de lo despacio Apóstol, el número, de whatsapp, de lo despacio, 88, 74, para que lo graben varones y mujeres, buenos y malos, graben ese número Si no lo lavaron, es porque no lo quieren, de lo más despacito No, ya lo dije, al diablo con eso, al diablo Al diablo No, yo miro que usted viene descontrolado No, descontrolado, usted, usted está lo despacio Y usted dice, de lo más despacito, al diablo hombre Gracias por seguir viendo nuestros videos aquí, en Facebook, DJ Giovanni No, 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 no